No todo lo que brilla es de oro No todo lo que brilla es de oro Todo blanco, blanco como el Clorox Todo blanco como si le echaron Clorox No todo lo que brilla es de oro No todo lo que brilla es de oro Hablo de billetes, hablo yo de rollos Así mero no necesito yo coro Yo tengo un cuerno pero quiero uno de oro Lo necesito pero yo lo quiero todo Pensaron que me iba a ir yo por el chorro Traigo pechugas pero no hablo de ese pollo Me gusta el rollo pero yo soy otro rollo Hablo de monies loco, hablo yo de rollos Todo el día taloneando como el gordo Le damos duro, el dinero no entra solo Yo lo doblo en las calles o un lobo Quiero feria, quiero otra cadena de oro Quieren Cali, yo necesito más rollos En la cocina con la olla como un mollo Bate y bate, no fui a la escuela ni modo Y de seguro hago más yo que tu novio Hablo yo de feria, hablo yo de rollos Me vale verga, no necesito yo un coro No todo lo que brilla es de oro No todo lo que brilla es de oro Todo blanco, blanco como es cloro Todo blanco como si le echaron cloro No todo lo que brilla es de oro No todo lo que brilla es de oro Hablo de billetes, hablo yo de rollos Así mero no necesito yo coro Diosito sabe que necesito esta lana Me gusta el mucho pero no me gusta el drama Quiero una dama a mi lado haciendo lana Y no ando ronco traigo gripa colombiana Fumando flores porque nunca fumo ramas Alto calibre me gustan las armas largas No hay regulares, pura cruces de la cara No se me duerman, vale más que aguante en vara Ando en las nubes como si trabajo en ASA Y no es por nada, no quiero bajar pa' nada En las calles no le aflojo yo pa' nada Y hoy brillamos pero quien sabe mañana Y si me agarran ustedes sigan tocando Hasta que salgo ustedes siganme tocando Y me despido esto ya se esta acabando Y no creo en lo que brilla es bueno Y hablo yo de blanco No todo lo que brilla es de oro 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 Hablo de billetes, hablo yo de rollos Así mero no necesito yo cobro Ay, 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 la más oscura Río más que el oro Estos raperos están lejos Madre o échame el desploro No sean mentirosos Me siento como Dios Cuando el micrófono toco Que estoy exagerado Vuelo un poco que me van a chingar No me digan a poco Enemigos míos son puras Pa' noches me tiran Se espasa de acá más alto que Jordán Pa' pa', 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 pa' Quieren a qué? Más verde que aguacate Pertene su atención Tengo mucho que contar Que es más caliente que una tauna Saludos de la jaula en las calles Mi nombre suena más que una campana Pipi Los traigo a carro como un carnet Tengo más leche de polvo Que piche infamil Que piche infamil Tengo más leche de polvo Que piche infamil No todo lo que brilla es de oro No todo lo que brilla es de oro Todo blanco, blanco como el cloro Todo blanco como si le echaron cloro No todo lo que brilla es de oro No todo lo que brilla es de oro Hablo de billetes, hablo yo de rollos Así mero no necesito yo coro No todo lo que brilla es de oro No todo lo que brilla es de oro No todo lo que brilla es de oro No todo lo que brilla es de oro